Encuentro de talentos A Lady Zabat, juntos a la conquista del Perú Maldita cerveza, maldito licor Tú eres el culpable para emborracharme Maldita bebida, maldito licor Por donde voy siempre te tomo Yo me emborracho por tu amor Hasta perder la razón ¿Quién fue ese muchacho? Que me robó un beso ¿Quién fue ese chiquillo? Que se llevó mi plata ¿Quién fue ese muchacho? Que me robó un beso ¿Quién fue ese muchacho? Que se llevó mi plata En esta noche solitaria y fría Se apodera de mi alma Busco refugio en el licor ¿Le perdono o lo olvido para siempre? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que a veces no tiene respuesta, ladies Pero no sufras, no sufras, amiga mía Porque ahora, ahora llega una nueva ilusión Maldita cerveza Maldita cerveza Maldito licor Tú eres el culpable Para emborracharme Maldita bebida Maldita bebida Maldita licor Por donde voy Siempre te tomo Yo me emborracho por tu amor Hasta perder la razón Maldita bebida ¿Quién fue ese muchacho? Que me robó un beso ¿Quién fue ese chiquillo? Que se llevó mi plata ¿Quién fue ese muchacho? Que me robó un beso ¿Quién fue ese chiquillo? Que se llevó mi plata Lo que pasó entre nosotros Eso fue solo una ilusión Ojalá siempre seas feliz Tú con tu amor Yo con mi amor ¡Vamos! Lo que pasó entre nosotros Eso fue solo una ilusión Ojalá siempre seas feliz Tú con tu amor Yo con mi amor Sí o no ¡Alecero! Lo que pasó pasó Y si tú quieres se olvidó ¡Baila, baila! ¡Epa! 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 ¡Epa ya! ¡Sabrosura! ¡Vamos Reinaldo Roque Carascal! ¡Bailamos el sol! ¡Bailamos el sol diestra! ¡Tolentino Rosales Buñoz! ¡La gente bonita! ¡Siempre, siempre! ¡Con Alei Zabal! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora Roberto Amado Ávila! ¡Toca con calos! ¡Sabrosura! ¡Qué bien se escucha! ¡Roberto Amado Ávila! ¡Es otra cosa! Jejejeje ¡Gracias!